Adas y Duendes, estamos en una noche especial. El día de hoy nos encontramos en la Casa Museo Vargas Llosa para presenciar la puesta teatral Sueño de una Noche de Verano a cargo de los chicos de la Universidad Continental. ¿Quieren ver? Acompáñenme. Cuatro días felices traerá la luna nueva, pero a qué lento mengúa la luna vieja. Cuatro días pronto pasarán y cuatro noches en sueños se irán. Entonces la luna, como arco plateado, los ritos de nuestra boda presenciarán. Vaya maestro de Padrán, agite al moroso a la juventud ateniense y todo Atenas celebrará. Este hombre, mi duque, ha engañado a mi hija, ha cantado bajo la luna su ovella, ha sido engañado, le ha dado regalos, pulseras, anillos, y así le ha engañado, robándole el corazón, mal hombre. Y ahora mi gentil duque, se niega a casarse con Demetrio. ¿Qué es lo peor que me podría pasar si decido no casarme con Demetrio? O la muerte, o ser desterrada, o dime bella hernia. ¿Aceptarías la vida en un claustro? Sí, antes de casarme con alguien, a quien no quiero. Te puedo asegurar, no entenderemos que yo no soy pino, sino un pono en tejedor, y así no se les quitará el temor. Tráeme esa flor, o la llevo una vez te mostré. Esa cuyo jugo puesta en párpados, de hombre o mujer, se enamoran por locura de la primera criatura que te vean. Tráeme el devuelve el plomo. Sí, no se preocupen, mi señor. Muro hermoso, muro bello que eres, tú que separas las tierras de mi padre y del de ella, claro, te pido que te abras para ver a mi amada artista. Ábrete, muro. ¿Cómo se abre? Y me acercaré para ver a mi amada artista. Ya, ya deja de seguirme. Solo una cosa, solo dime dónde está Lissandro, y la dulce hermia. Tú me has dicho que este bosque se había enfugado. Como imán me atraes, deja tu poder de atraer, y no tendré poder de seguirme. Ya basta, ya basta. ¿Te tiento? ¿Qué? No puedo decirte la verdad. Yo no te amo. Yo no te amo. Y no puedo amarte. Nos encontramos con Sigri, quien hizo el papel de Hermia en esta oportunidad. Cuéntanos acerca de tu papel. Bueno, Hermia es una chica que un poquito rebelde al comienzo, y un poquito segura de lo que quiere hacer, pero a la vez no. Y está tan enamorada que es capaz de escaparse y vivir un sueño. Y creo que con ella empieza todo este embrollo de que, oh, me escapo, y empezaron todas las confusiones. Y al final, ella enamoradísima, feliz, se va a casar. Y creo que me he identificado un poco, porque creo que todas las personas tenemos un poquito de Hermia, porque en sí todos somos un poco seguros. Estamos tan enamorados que hacemos locuras de amor. Sí, y de esto se trata justamente esta obra teatral que los alumnos de la Universidad Continental el día de hoy nos han traído aquí a la Casa Museo Vargas Llosa. ¿Hace cuánto tiempo ya estás haciendo teatro? En realidad, hemos empezado este año con el elenco de la Universidad de Teatro, pero desde el colegio me vengo desenvolviendo en eso de las obras de teatro, y en realidad es un sueño para mí estar frente a un teatro y enfrente a una audiencia. Chicos, de Sum TV nos encontramos con Estefanía Fuxet, quien el día de hoy ha dirigido la obra de teatro Sueño de una noche de verano. Estamos muy contentos del día de hoy estar contigo, Estefanía. Gracias por haber venido. Cuéntanos un poquito acerca de lo que nos han mostrado los chicos el día de hoy. Bueno, el elenco de la Universidad Continental hoy ha hecho su debut con esta obra. Es su primera obra que presentan, y bueno, lo que han visto, ¿no? Una hora. En realidad es un clásico de la literatura, ¿no? Del teatro. Es una comedia de Shakespeare que ha sido llevada a cabo aquí. ¿Cuántas veces ya se habrá producido esta obra incontable, me imagino? Exactamente. Ha sido un trabajo más o menos de unos tres, cuatro meses que hemos estado con full ensayos, full formas, porque el texto no es fácil. Entonces, para los chicos ha sido un reto, pero han estado a la altura. Cuéntanos acerca de los proyectos que tienes para los chicos, y en sí para este grupo de teatro que tiene la Universidad Continental. Bueno, el próximo año, bueno, ahora en verano, no tenemos planeado nada, pero sí vamos a empezar con ensayos, y el próximo año, por lo menos vamos a tener dos obras, igual de la calidad de esta, dos obras grandes y pequeñas presentaciones. ¿Dónde nos podemos enterar de las novedades que tienen para nosotros? En realidad pueden buscarlo en la página de la Universidad Continental, en Arequipa, ahí aparece la información, donde pueden enterarse. Los invito a que vengan a ver teatro, obras de teatro, aquí en Arequipa, hay muy buenas obras de teatro, hay muy buenos grupos de teatro que promueven esto, voy a hacer mi esto, mi cherry de teatrando, y que consuman el teatro, hay muy buena calidad, muy buenos actores, muy buena producción, así que no se la pierdan. Gracias. Y acabamos de presenciar la apuesta teatral, Sueño de una noche de verano. Recomendadísima, ya saben, sigan apoyando la movida cultural de Arequipa, y nos vemos en la siguiente nota. Chao. Gracias.